Conferencias magistrales, trabajo en comisiones, evaluación y proyecciones para el próximo curso son ocupación de las diferentes estructuras educacionales en el Seminario Provincial de Preparación del curso escolar 2019-2020. En el intercambio de saberes sobresalen temas como la atención, educando en condiciones especiales, la evaluación de los procesos sustantivos de enseñar y aprender, la continuidad del tercer proceso de perfeccionamiento educacional, el trabajo preventivo y comunitario, entre otros. La atención al sistema de formación de maestros es prioridad. El objetivo es seguir elevando la calidad de la formación integral de nuestros niños, adolescentes y jóvenes. Estamos fomentando una revisión y profundización de todo el proceso de formación y desarrollo de nuestro personal docente. Quiere decir que nosotros tenemos que seguir trabajando en función de garantizar la cobertura de maestros que necesitamos y buscar que cada uno de ellos tenga la calidad que se requiere. Continuar en el empeño que los educadores logren materializar un modelo educativo que asegure el alumno que necesita a la nación es ocupación. Teresa Armesto, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.